Bueno, pues nada, buenas tardes otra vez y bienvenido. En este taller vamos a abordar algo que ha suscitado mucho debate en nuestro grupo de WhatsApp y que ha sido el debate previo a lo que ya habíamos anunciado que íbamos a hacer este taller, que es que en los últimos talleres hemos hablado de creación consciente, cómo tomar el mando de lo que quiero yo en la vida, cómo puedo conseguir eso, cómo puedo utilizar la imaginación. Entonces, pues ya hice una pregunta a Carmen, que creo que no está aquí hoy, pero bueno, entonces, ¿dónde queda eso de que fluir con la vida? Entonces, ¿hay un dilema? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿tomamos el mando y creamos conscientemente lo que queremos y deseamos? ¿O no? ¿O no hacemos nada y dejamos que la vida nos lleve y nos traiga a todas formas lo que nosotros vamos a necesitar? Yo voy a dar, personalmente, como yo veo el asunto y como yo lo siento y como yo lo he reflexionado, todos hemos tenido ese dilema cuando llegamos a lo espiritual, tiene mucho que ver también con muchas cosas deformadas sobre la espiritualidad. No sabemos que somos espirituales, no es que seamos tú, sí, tu vecina, es que somos un espíritu encarnado en un cuerpo físico, todos. Entonces, muchas veces nos liamos. Entonces, yo simplemente voy a contar como yo lo veo. Juan va a hacer su parte, pero me gustaría que el propio debate que hemos tenido, como veo que hay algunos que como que tenéis muy claro que sí o que no, o que no lo tenéis claro, pues lo interesante de esto es cómo lo sentimos todos, porque eso nos va a aportar, eso realmente nos va a aportar, porque esto no es blanco o en negro, ¿cómo lo sientes tú? Vamos a compartirlo y ver si tú nos puedes aclarar lo que sentimos. Entonces, fija que interesante, porque hemos estado hablando estos últimos talleres de una parte mía, que sería mi parte alta, mi yo soy, y otra parte sería nuestro traje, hemos hablado del yo físico, el emocional y el mental. Contamos justamente en la anterior sesión, cómo con la clave del sentir, con el truco de aprender a sentir, yo materializo. ¿Y qué es lo que tengo que sentir? Yo creo que esto que hemos planteado entre creación, consciente y fluir, en realidad es un falso dilema. Estaríamos ante la misma realidad una vez que yo consiga conectarme, o despertarme, o me da igual la palabra, que nosotros utilizamos, ante lo que yo realmente soy. Juan ha dicho muchas veces en el taller que no se puede servir a dos amos a la vez, que se dice en un curso de milagro. ¿Cuáles son los dos amos a los que no podemos servir? Nos podemos servir a nuestro ego personalidad, que desea cosas o no desea cosas en función del miedo que tiene, y de los isis, los isis no son estos islamistas, son, y si me mato, y si me caigo, y si me… Entonces, yo tengo que hacer una depuración de mi propio aprendizaje, ir soltando todos mis miedos, todas mis limitaciones, que es lo que pretendemos con el taller, para que se termine yo entrando, o entrando en mí, o no sé cómo decirlo, cada uno como quiera, esa parte que siempre ha guiado, siempre, porque cuando tú te emperras en tirar por un camino que no es, por ejemplo, esa parte tuya te deja, y ya te caerás y ya te darás la vuelta, y eso es un camino también útil de apertura de conciencia. Pero conforme vamos avanzando, nos sentimos guiados por una parte nuestra, por una voz, por no sé cómo queréis llamarlo, yo soy, a lo mejor es una palabra demasiado grande, Dios en nosotros, cada uno lo va a sentir de una forma, pero tú vas a sentir que tienes que hacer algo, que tienes que tirar por ahí. Hay un libro que yo recomiendo a mucha gente, que me encanta, es un librito bastante potente, ¿verdad María Jesús? Que se llama La vida impersonal, y habla precisamente, como si estuviera hablando en primera persona, te habla tu yo soy, con bastante autoridad, porque eres tú, o sea, no es que sea un señor que manda sobre ti, sino es la parte que sabe, que conoce, que sabes lo que tienes que hacer, lo que vienes a hacer, y me gusta mucho porque él dice, el autor de este libro, dice que ya he fallecido, que esa parte suya puso en su corazón el anhelo de hacer ese libro. Entonces, mi yo pequeño, mi ego, me puede llevar a querer, no sé, tener mansiones y descapotables rojos, no es mi caso, pero bueno, a lo mejor tenemos que pasar por esa fase que está muy bien, porque verá cuando ve que con los descapotables rojos y las mansiones sigues sintiendo el mismo vacío aquí, pues buscarás por otro lado. Entonces, eso es un camino que al final te hará conectar realmente con cosas que tú sientes que quieres hacer, y ahí tienes que actuar, claro que tienes que actuar. Hemos hablado de las sincronicidades. Si no pasas a la acción, no, entonces voy a quedarme aquí y que la vida me lleve, ¿cómo que me lleve? La vida te va a abrir un camino, pero tú te tendrás que levantar de ahí, cruzar la puerta y andar el caminito, ¿no? Entonces, otra cosa es cómo sentimos, en qué nivel sentimos que tenemos que ir, pero mira, yo sé que el budismo y muchas corrientes hacen un rechazo total del deseo. El deseo es la capacidad creadora del hombre, he hecho a imagen y semejanza de la energía total. Para mí es una negación de, pues no respires, vienes aquí a crear cosas, estás encarnado, espíritu eres arriba, arriba no hacemos, abajo hacemos en nombre de, en tu nombre, en nombre de mi parte espiritual, al que viene a manifestar algo en nombre del todo. Si yo vengo a manifestar algo del todo, ¿me quedo aquí tumbado? O no, una vez que se me diga, me diga yo a mí mismo qué es lo que quiero hacer. Esa más, esto lo hemos vivido todo. Cuando tú sientes algo realmente fuerte en tu corazón, ¿habéis tenido alguna duda de que eso había que hacerlo? ¿Os habéis pegado un bote y habéis ido y lo habéis hecho? Otra cosa es que a uno nos gustaría tener esa clara evidencia todo el rato, ¿no? Toda la vida y hay veces que... Pero incluso cuando alguna vez no lo hemos tenido claro, ha sido un proceso también, ¿a que sí? Hasta que oís más él. Ha sido un proceso hasta que yo de pronto ya lo he tenido claro. A lo mejor me está peleando con eso 10 años, 5, 3, 2, 1. Pero de momento he hecho eso. Ha llegado, ¿no? Lo que hablábamos del otro día, de ha llegado esa revelación y ahora ya sí. Y esa parte ¿quién te la dicta? Esa parte te la dicta una parte tuya muy interna, muy íntima, que es de lo que vienes a hacer. Entonces, para mí es esto como otra vez ese discurso que a mí personalmente yo no conecto con él, pero me gustaría que lo reflexionáramos juntos. Que es no desees nada, ¿no? Desea lo que tu corazón desee, vea por ello. Aprende a sentir en lugar de a pensar, ¿no? Porque venía hablando con una compañera de... Pero quiero tal cosa. Da igual, es una cosa anecdótica, ¿no? Pero es que... Y él es que siempre es mental. Es que empieza a haber el dafo, como yo le llamo hace un dafo, ¿no? Que la gente que hemos hecho economía lo utilizamos mucho, ¿verdad? Inconvenientes, dificultades, potencialidades y amenazas, como si tú controlaras eso. No, es que easy... Tú no tienes ni idea si eso va a salir bien, mal, los imponderables que pueden... Eso nunca está en tus manos, jamás. La mente cree que puede hacer proyecciones, ¿no? Como lo hacen los economistas. Creo que va a pasar tal cosa porque... Y ahora empiezo a hablar... Creo que va a pasar esto, esto y esto... Y tú qué sabes, tú no tienes ni idea. De hecho, por eso no aciertan. Porque intenta controlar variables que no son controlables. Pero lo que tú sientes, eso sí es. Lo que hablamos el otro día. Yo tengo un código binario para saber si esto... Mi corazón me dice sí o no. A lo mejor el sí no es para vivir lo que el ego entiende como máxima felicidad y virtud, sino para coger un camino que necesito aprender. Que necesito entrar. Que necesito soltar ahí muchas creencias. O sea, que todo no va a cerrar el camino de rosas. Aunque yo creo que ya estamos en fase de entrar en camino de rosas. Yo desde luego me lo estoy pidiendo ya. Ya hemos estado muchas vidas y muchas partes de nuestra vida en caminos de espinas. ¿No? Y ahora pues ya toca el de rosas. Fórmulas... ¿Eh? Nunca mejor dicho. Fórmulas para saber el qué. A mí me gusta mucho. Le hemos hablado en otros talleres y los recuerdo ahora porque a mí me ayuda mucho en el día a día. Les cuento trucos que para mí son mi día a día. Aprender a sentir apartando la mente. Que siempre dice eso es una tontería. Esto es easy. ¿Vale? Pero yo qué siento realmente. Por mucha laura que le pueda parecer a mi mente. ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo aquí vibrar que esto es así. Pues tira para adelante. Además, ¿qué más da? Después si me tengo que dar la vuelta seguramente habré aprendido un montón de cosas ahí. Y la mente cree que todo es muy trascendental. No es tan trascendental. Haz lo que sientas. Lo que realmente sientas de verdad. Porque si no estás actuando por tus miedos ni por tus limitaciones. A mí me gusta mucho ser impecable. O sea, ser impecable es intentar ver si lo que haces y lo que dices está guiado por tres cosas. Decíamos. Por miedo, esto que hago o dejo de hacer o digo o dejo de decir es por miedo. Muchas veces es que nos da miedo. Es por afán de reconocimiento que los demás me quieran, me reconozcan, me valoren, vea que yo soy buena, que yo soy lista. Es por eso. Y el tercero sería por egoísmo. Porque me interesa a mí. Lo cual no quiere decir, porque esta es otra. Venimos a amarnos nosotros mismos por encima de todas las cosas. Yo todavía escucho una frase que me encanta de un chico, de ese primer mandamiento. Dice, amarás a Dios por encima de todas las cosas. ¿Y quién es Dios? Tú, ¿no? Por encima de todas las cosas, tú. Y cuando estés completamente, plenamente amándote a ti mismo, completa e incondicionalmente, ponte a hacer por los demás. Que vas a ver lo que cunde. Vas a ver lo que cunde entonces. Sin sacrificio. ¿Verdad? Lo hablamos el otro día, Charly. Sin sacrificio. Pero primero llenito tú entero. Entonces, este tema de egoísmo, cuidado, porque con nuestra deformación judeocristiana que tenemos, por egoísmo, por egoísmo es cualquier cosa que me pueda interesar a mí. Por ejemplo, comer, tener una casa digna, ¿no? Porque todo esto va a ser mucho egoísmo pedir, por ejemplo, abundancia, ¿no? ¿Por qué? O sea, veis que partimos como de un desmerecimiento y de una falsa imagen, ¿no? De lo que es espiritual, ¿no? Que no haya cosas materiales, no, no. Vivimos en un mundo material, tenemos que ir vestidos, comer, comer. Aspiramos incluso a comer tres veces al día, algunos. Y tenemos necesidad de que queremos un techo, claro, y lo queremos para toda la humanidad, pero para nosotros también. ¿Vale? Entonces, creo que no... Y ahora, es verdad que hay dos fases de la vida. Una en la que toca actuar y otra en la que cuando tú ves que actúa, y lo explicábamos bonito Juan, y seguramente va a entrar eso ahí, las puertas se cierran. Pues si las puertas se cierran, hemos hablado millones de veces de las sincronicidades. Pues a ver si no vas a ser por ahí y eres tú el que te está emperrando y no otra parte de ti que está intentando cerrarte la puerta. Entonces, es cuestión de, fijaros, ¿no? De tener fe, ¿no? O de empezar a sentir más que tener fe. Empezar a sentir esa parte que te guía. Y confiar en las sincronicidades. Las sincronicidades que hay veces que tú sientes que es por aquí y se cierran todas las puertas. Pues me habré equivocado. No es. Habrá sido cosa mía. Y de pronto ves que otras mil puertas sí se abren. Pues a ver si va a ser por el otro lado. ¿Cuál es lo fácil? Lo que fluye. Eso sí. Lo que fluye es. Lo que no fluye no es. Seguramente. ¿Vale? Pero que una vez que aprendemos a ver por encima de lo aparente, ¿no? Y a leer nuestras propias señales. Yo alguna vez he hablado mucho de eso. Porque yo llevo muchos años en el que me he guiado por señales que para mí eran potentísimas. Súper personales. Mi sincronicidad. Alguna vez escribiría algo. Porque creo que puede ser interesante aprender a escuchar cosas que te llevan por un camino. Como yo digo, son lucecitas que se van incendiendo. Personas que aparecen en tu camino. Una puerta que se abre. Un aparente todo casualidad. Siempre casual. Alguien aparece. Aparece un libro. Aparece. Y allí encuentras grandes tesoros. Entonces, ¿quién va dejándote esas miguitas de pan? Tú mismo arriba, ¿no? Porque ¿cómo te va a guiar? Estamos en 3D. No podemos romper la estructura. No puede aparecer nada. Y divinos somos. Entonces, ¿cómo te guiará el universo? Me ha gustado mucho la frase que ha puesto nuestra amiga Rosa en el grupo. Que es que lo que elige tu corazón, el universo lo elige contigo. O al revés. Lo que el universo elige para ti, tu corazón va a sentir que es eso. Si podéis comprobarlo en vuestra vida. Que ha pasado ya muchas veces. Entonces, es cuestión de cogerle el truquito a esto. A cómo funciona. Y no tener miedo a equivocarnos. Nunca nos vamos a equivocar. La equivocación es necesaria y útil. Yo aprendo y abro mi conciencia cuando me caigo y me tropiezo. Vamos a dejar ya, vamos a arriesgarnos, a equivocarnos las veces que haga falta. Me doy la vuelta del camino. Siento que es esto y luego no es. ¿Qué problema hay? He aprendido. No es un error. Tendríamos que inventar otra palabra. O entender que el error es necesario y nos enriquece. Y nos abre las puertas de otros caminos que sí fueron. Eso sí, también lo habéis experimentado en vuestra vida. Gracias a un supuesto error o un supuesto fracaso. Que los fracasos al ego tampoco le gustan en absoluto. Y son de lo más valiosos. Son oro molido en nuestra vida. Los fracasos o no. Lo han sido en vuestra vida. Uno muchas veces necesita tener un fracaso en algo. Para realmente coger el verdadero camino que uno tenía que coger. Entonces, ¿dónde ha estado el error? ¿Eso era un error? ¿Un fracaso? ¿O era en realidad una sincronicidad y algo bendito en mi vida? Es que necesitamos perspectiva. Y aprender a confiar en nuestro camino, en nuestro propio proceso. ¿Vale? Bueno, yo no me quiero entretener mucho porque, Juan... ¿Sí? Porque me gustaría que entrarais vosotros, que estabais muy activos en el grupo. Verás ahora qué cachaditos vais a quedar. No, no. Aquí hay gente que hoy no... Hoy tengo yo gente de las que no se calla tanto. ¿Vale? Dime, Pilar. Lo de un error o un fracaso, ¿no? ¿Se podría cambiar por experiencia? Eso es. Esa es la palabra que deberíamos de utilizar. Y no poner... ¿Es un error? ¿Es una experiencia? Ni cosas... ¿Me han pasado cosas buenas o malas? No, me han pasado cosas. Me han pasado experiencias. Mirad, en el... Voy a hacer una referencia muy rápida al árbol de la vida. Que sabéis que me encanta la cábala. Juan y yo la estudiamos, la practicamos. La ofrecemos. En el árbol de la vida hay 22 senderos, que son los 22 arcanos del tarot. Os lo comenté el otro día cuando hicimos lo de... Entonces, hay dos senderos que son estos dos aprendizajes. Y cada uno es uno diferente. Y lo vamos a vivir en cada momento. No es este o esto. Los dos. Uno es el sendero 22 o 0, que sería el loco en el tarot. No sé si conocéis esa carta. Es el loco. ¿Qué hace el loco? El loco va con una mochililla, acordáis, va así mirando para arriba. Es algo así como que mueva a Dios, que mueva carta a Dios. Hay veces en la vida que no tenemos claro. O sea, hay que aprender a atestarlo. Hay veces en la vida que yo no sé. No sé, estoy en completa confusión. Un sitio muy bueno para estar. Porque de ahí sale renacido. Lo que pasa es que es incómodo, claro. Pero es buen sitio para estar. Es incómodo, pero sale de allí bastante contento. Entonces, en ese momento tiene que mover Dios. Es el 22. Es el loco, el que tiene que mover. ¿No ves que no puedes mover tú? Si es que no ves. Cuando intentas mover, ves que estás como atado. Espérate, que va a mover ella. Va a mover la vida. La vida va a mover una pieza. Y te la encuentras. A lo que tienes que esperar, que se mueva. Y sigue la jugadita. Pues diga, no, eso no era. Porque claro, aquí estamos, acordáis. No, eso no era lo que yo había pensado. Eso no me gusta a mí. El ego dice, no es muy digno. Había pensado algo de más relumbrón. A lo mejor que nosotros que vengamos a hacer pan bueno y, oye, pan bueno como que tiene menor relumbrón que sé yo. Pero vamos a dejar que la vida mueva la pieza. Después hay otro sendero que es el uno, que es el mago. ¿Os acordáis que hablamos porque coincidía con el año? Que es todo lo contrario. Es acción. Y las dos cosas son verdad. Y las dos cosas son necesarias. La gente, hemos hablado también de lo yang y de lo yin. Sería lo yin y lo yang. El cero y el sendero. O sea, el loco y el mago. Lo yin y lo yang. Lo yin es receptividad. O sea, no hago, no actúo. Yo me quedo aquí y la vida me va a traer lo que yo necesito. Sí. Pero una vez que te lo traigas, coge la cuchara y cómetelo, ¿no? Te tendrás que levantar por lo menos para cogerlo, ¿no? O te vas, no, no, es que estoy tumbada. Espera, hazlo. Te estoy poniendo todo, ¿no? Te estoy poniendo todo. Siempre me acuerdo de un chiste, pero no me lo voy a contar porque es un poco largo. Sobre Dios. La voy a contar. Y el uno, eso es acción. Bueno, pues el que se está agarrado de un risco, que se mata ya ahí. Dios mío, por favor, sálvame, sálvame, Dios, sálvame. Y en esto que llega un helicóptero de la Guardia Civil. Suba, suba. Y el tío, no, 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 yo confío en Dios plenamente. Váyanse, váyanse. Confío en Dios, confío en Dios. Bueno, allí el tío agarrado, ya cayéndose, ya le queda un... Llega otro helicóptero de protección civil. Uf, menos mal que lo hemos visto agarrar, echándole. No, no, no. Así llegaron hasta cuatro fuerzas de rescate. Entonces el tío efectivamente se cae, se despeña, muere, sube arriba. Y cuando se encuentra con Dios, dice, confiaba en ti, confiaba en ti plenamente. Dicen, te mandé a la Guardia Civil, a Protección Civil, al Ejército. ¿Quién quería que viniera? Entonces, verá, vamos a quitarnos un poquito de fantasía. La vida te trae una persona, que es la que te trae eso. Te trae una situación, que es la que te aporta esto. Te trae una puertecita abierta de par en par, con unas lucecitas así alrededor. Chiquillo, cruzala. Pues será tu camino, Mari. Ah, oye, oye, que a lo mejor lo de stripper también tiene, ¿no? Pues será tu camino, será tu camino. ¿Vale? Bueno, voy a dar yo un pinceladito, una pinceladita, para continuar con lo que mi compañera ha dicho, ¿no? Y lo primero que voy a decir es, ¡ay, las creencias! ¡Ay, las creencias! Tenemos tantas creencias, tantas creencias tenemos, que de hecho somos un montón de creencias. Somos el resultado de creencias, únicamente. Y fijaros, ¿no? Me gusta porque estamos viviendo esta semana unas experiencias muy, muy, muy bonitas, ¿no? Y no son experiencias místicas, son experiencias. Porque el que le coloca la etiqueta, evidentemente ya sabemos quién es, ¿no? El personaje, el que se siente separado. Cuando te veas poniéndole la etiqueta a algo, de, está hablando mi conciencia, vamos a llamarlo, no es que sea diferente, ¿vale? Pero vamos a llamarlo la conciencia inferior. ¿Vale? Cuando no le colocas etiqueta, está hablando una conciencia superior en ti. Siempre es dentro. ¿Vale? Entonces, fijaros, es muy bonito porque cuanto más pasos aparentemente damos hacia adelante, resulta de que los pasos son hacia adentro. Siempre es hacia adentro. Cuanto más entendimiento, más conciencia. Así funciona. Entonces, fijaros, ¿no? Qué bonito, ¿no? La vida para mí es como... Habéis visto los muñequitos rusos, ¿no? Que hay ocho muñequitos y uno va metiéndose dentro del otro. ¿Lo habéis visto? Pues eso es para mí la conciencia. Simbólicamente. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la vida, inevitablemente, tenemos que vivir una serie de experiencias. ¿Sabéis para qué? Para... Vivimos unas experiencias que hacen que expandamos la conciencia. Y esa conciencia, digamos, vamos a llamarlo grado uno, lleva a la evolución al grado dos. Expando mi conciencia. Desde que nací, estoy expandiendo mi conciencia, fijaros. Desde que nací, estoy despertando. Y el ego dice, espérate, nos vamos a leer un montón de libros y vamos a dedicar a la vida porque vamos a despertar. Y claro, y ahora el ego, como está formado de creencias, es el ego que somos nosotros. Ojo, el ego es una parte de nosotros que también la hemos puesto ahí. Para que nos ayude a entendernos. Porque, gracias a las veces que nos caemos, terminamos diciendo, ¿dónde está la piedra? Que no me quiero caer más. Pues ya has expandido tu conciencia, ya eres consciente de que ahí te caías y ya no te vuelves a caer. La vida, constantemente, es una expansión de la conciencia. Desde que nacemos hasta que nos vamos. Constantemente. Y las experiencias que vivimos, inevitablemente, teníamos que vivirlas. Porque es tu conciencia superior la que lo ha preparado. Conciencia superior que está en ti. No fuera. No estoy hablando de ningún ser superior, ni ningún ángel, ni nada fuera de mí. Estoy hablando de una conciencia que está en mí. Dentro, por llamarlo dentro, de mí. Estoy hablando de la vida que hay dentro de mí. De la esencia pura que está en mí. Que ha hecho que este hombre vaya día a día evolucionando. en conciencia. Evolucionando es recordando. Recordando. Porque lo que nosotros somos realmente, la vida que hay en nosotros, no necesita aprender nada. Lo único que necesita es recordar. no me gusta a mí, ¿vale? Y yo lo respeto, pero a mí no me gusta el maestro fuera. Yo soy tu maestro. Si a mí alguien me dice soy tu maestro, entonces me aparto. Pero si alguien me dice quiero compartir contigo mis experiencias, entonces la abrazo. ¿Verdirón? Porque me estaré dando cuenta del gran maestro que tengo enfrente. y no es que el otro no sea un gran maestro, sino que vive una, está viviendo un proceso de vida en el cual tiene un grado de ignorancia que no se da cuenta que el que lo enseña es el que tiene enfrente. ¿Cuánto de ignorante sería yo si yo no me diera cuenta de los grandes maestros que tengo enfrente mí ahora en estos momentos de mi vida? Si yo no fuera capaz de reconocer la grandeza en vosotros y creer yo que yo soy aquí el que os estoy enseñando, sería un completo ignorante. Estaría en la ignorancia más absoluta de lo que yo de verdad soy. Si yo creyera que os estoy enseñando algo, mi ego me tendría tomado completamente. Completamente. Entonces, la vida es una expansión constante de la conciencia. La conciencia una. Fijaros, las grandes simbologías, los libros y todo, porque todo está bien. Porque ahora siempre estamos persiguiendo creencias. Entonces, tenemos una creencia y nos damos cuenta de otra cosa y creemos que hemos dado un zarto cuántico que de hecho lo damos, pero no al nivel que el ego interpreta. Y yo estoy en el materialismo más absoluto y de momento me doy cuenta que ya no quiero seguir eso. Y ahora pego un zarto y digo, y ahora soy espiritual y no me doy cuenta que he cambiado de creencia. Porque el que dice yo soy espiritual, el que coloca la etiqueta es la personalidad. Tú dices yo soy. Yo no soy ni espiritual, ni no espiritual, ni material, ni bueno, ni malo. yo soy. Yo soy conciencia pura. Entonces, fíjate, yo me he dado cuenta que lo más grande que puedo hacer en la vida, lo más grande que puedo hacer en la vida, gracias a los maestros que han formado parte de mi vida, que nunca se proclamaron como tal, jamás. Que era mi padre, que simbolizó mi padre, mi amado amigo Mariano. O sea, maestros tan grandes, que pasaron por mi vida para decirme qué realmente es importante para ti. Vivir una vida de lucha para acabar derrotado. Ellos estuvieron en mi vida para ayudarme a entenderme. Nacieron para ayudarme a entenderme. Es muy profundo lo que estoy diciendo, pero yo lo entiendo. Entonces, fijaros, se dice que en las escrituras está un libro, o la Biblia, o no sé, porque yo es que nunca he leído nada, no porque tenga nada en contra de la religión ni nada, sino que nunca, no me he sentido afín nunca y no he practicado religiones de ningún tipo ni nada de nada, pero he escuchado, que Moisés fue a una zarza y entonces el fuego, la zarza, la zarza estaba ardiendo y él le dijo ¿quién eres? Y dice que la zarza le dijo yo soy el que soy. ¿Qué significa yo soy el que soy? ¿Por qué no dijo yo soy Dios? ¿O por qué no dijo yo soy tu creador? Y dijo yo soy el que soy. Porque tú eres el que eres. Porque en cada momento eres el que eres. si estás en una vibración de rencor con otro ser humano en ese momento eres el rencor experimentándolo fuera. Pero si eres el amor puro, la pasión en sí, ¿no? Si eres la esencia, si estás en... Si eres consciente, porque no quiero decir en conexión porque tú siempre eres eso, pero si eres consciente de que tú eres el amor puro, yo soy el que soy. Entonces, es una simbología que te está diciendo tú eres lo que eres. Yo soy el que soy. ¿Qué estoy experimentando? ¿Egoísmo? Yo soy egoísmo. ¿Qué estoy experimentando? Amor puro. Yo soy amor puro. Pongo la etiqueta para que nos entendamos. Pero realmente, mire, fijaros, a mí me gusta porque fijaros, ¿no? El árbol de la vida es muy bonito. El árbol de la vida, como mi compañera muy bien ha explicado y además ella trabaja muy bien el árbol, están siempre los opuestos. Entonces, Juan ahora puede estar los opuestos. Juan dice, yo soy bueno. Yo soy riguroso. el opuesto. Paso por el centro, ¿os dais cuenta? Paso por el centro. Pero realmente, en conciencia tú dices, yo soy aquí en el centro. El equilibrio. El recto. El justo. Ni el bueno, ni el malo. Entonces, nuestra vida, yo me he dado cuenta de que tengo algo grande que hacer y voy a hacer inevitablemente lo único que puedo hacer. Porque ahora entra la personalidad que tanto bien me ha hecho porque gracias a la conciencia que he estado experimentando durante unos años de aquí para atrás soy capaz de expandir a un nivel de conciencia diferente siendo hombre, siendo hombre. Los demás son creencias para mí. Siendo hombre. estamos expandiendo la conciencia constantemente, 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 constantemente. ¿Es que somos los mismos de hace 20 años? ¿Es que no creemos que tenemos un nivel de conciencia diferente? ¿Entonces? ¿No hemos ido despertando durante todos los pasos del camino? ¿No es eso el despertar? El despertar no es darme cuenta de que yo tenía una actitud dañina contra José Carlos y me he dado cuenta que eso no quiero hacerlo. ¿Eso no es despertar? ¿Eso no es despertar? ¿O no es despertar eso? Pero despertar es una creencia. Eso es conciencia. Conciencia que es la conciencia que tú eres. Inevitablemente cuando tienes una experiencia y la interpretas o la juzgas hiciste lo único que podías hacer porque el nivel de conciencia que estás experimentando en ese momento no te ha permitido ver más allá. y la personalidad la mente benditamente porque gracias a ella llegamos al encuentro con nosotros mismos porque para mí no hay nada como ¿cómo paro la mente? ¿cómo me la quito? Pero ¿de verdad crees que algo que fuera perjudicial para ti te hubiese sido dado? si lo que se te ha dado es perfecto es aquí una vez que estamos en la ilusión del sueño que creemos que ¿cómo me quito la mente? ¿cómo me quito esto? ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo tú le darías a uno de tus hijos algo que le hiciera daño? Pregúntatelo. ¿tú que estás en la dualidad experimentando un mundo dual y no lo harías nunca? ¿por qué cuestionas y crees que eso que todo lo puede el poder y el amor infinito se equivoca cuando te da algo? Es la aceptación es un proceso de vida constante constante creemos que tenemos que hacer cosas creemos que tenemos que creemos que tenemos que salvar fijaros estoy diciendo creemos creemos siempre creemos y cuando eres consciente te das cuenta que no tienes nada que hacer simplemente vivir únicamente tienes que vivir compartir estando en el centro en el equilibrio no en los opuestos el yo soy es consciente de que no te hace daño a ti y no permite que tú me lo hagas a mí el que permite que se le haga daño es el el bueno el samaritano que tiene una creencia porque está en un lateral del árbol experimentando un lado del árbol y dice sí, sí me está haciendo daño pero no tengo que aguantar el riguroso dice me estás haciendo daño y te vas a enterar y el justo dice me estás haciendo daño tu relación conmigo se ha terminado el yo soy la conciencia la conciencia que no juzga la conciencia que sabe que esa experiencia que está viviendo inevitablemente tenía que vivirla la bendice y se da cuenta que es un gran maestro que ha venido para que ponga sus límites no para que lo ataque no para que lo critique con los vecinos no para que se quede enganchado en una historia 14 días contándole a todo el mundo lo que experimentó conmigo el yo soy sabe que es conciencia pura que está viviendo una experiencia puede ver más allá de la apariencia y entonces perdona sin juicios y expande su conciencia y eso desaparece y ese yo soy eres tú tú eres el que no tiene maestro tú eres el que no necesita guía solo necesitas compartir tú eres el que puedes cambiar tu mundo tú eres el que puede hacer la diferencia ¿cómo puedo yo criticar a los políticos y justificar que mi crítica y mi juicio están justificados porque están haciendo algo mal? o sea yo no justifico lo que ellos hacen pero justifico lo que hago yo fijaros ya estoy otra vez en el lado ya estoy otra vez en el lateral si yo no puedo justificar un acto violento de alguien ¿cómo puedo justificar que yo soy violento porque se lo merece? hay que hacer la diferencia si queremos cambiar el mundo en que vivimos tenemos que ser diferentes tenemos que ser conscientes conscientes y libres conocerás la verdad y la verdad te hará libre dijo ese gran hombre que yo no tengo ni idea dónde estuvo ni me importa a mí lo único que me interesa es el mensaje que dejó lo que había dentro de la carta el mensajero no quería que me quedara enganchado no quería que me diera cuenta lo que traía y lo demás son creencias para mí entonces la diferencia se marca cuando eres impecable cuando eres capaz de pasar por encima de lo que ves cuando ves un mundo hostil fuera que forma parte de ti y lo perdona y marcas la diferencia cuando tú marcas la diferencia cuando llegas a casa y ves sufrimiento en los vecinos y críticas y tú eres impecable y no justificas la crítica tuya por la crítica que has escuchado de ellos cuando tú marcas la diferencia cuando eres un aprendiz impecable cuando eres conciencia cuando vives en conciencia pura cambias tu vida y ahora diremos bueno pero claro pero evidentemente vivir es lo único que tenga que vivir claro que sí y estás escuchando este momento porque es lo único que podías escuchar ahora porque hará que expanda tu conciencia no es casual lo demás son suposiciones de la mente ¿entendéis? entonces marquemos la diferencia porque lo mejor que puedo yo hacer en el mundo no por el mundo sino por Juan y cambiando Juan cambiará su mundo es marcar la diferencia siendo 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 justo siendo honesto conmigo y con el otro ¿sabéis por qué hay muchas empresas que fracasan? porque todo lo que esté creado es la dualidad y no en la unidad está destinado al fracaso lo único que funciona es la unidad cualquier persona que monte una empresa desde el sentimiento puro de unidad para mí para todos llegará a lo más alto todo aquel que monte un negocio yo soy el jefe y tú estás trabajando para mí y voy a intentar a ver cómo te puedo explotar no pasa nada también esas personas están experimentando y han venido a experimentar eso pero está destinado al fracaso tiene fecha de caducidad lo único que no morirá nunca es la unidad la dualidad tiene fecha de caducidad y ya la estamos experimentando ¿qué? ¿que no queréis pronunciaros sobre empujar o fluir? ¿os acordáis de aquello que circuló por WhatsApp hace un par de años o por ahí? que era una meditación bueno, una ironía una una cosa cómica sobre la sobre la meditación que estaba ella como muy zen diciendo fluye fluye pero tenía un montón de problemas ¿os acordáis de eso? era muy divertido circuló por todos los grupos de WhatsApp la la entrega que mi compañera estaba hablando antes de la entrega del loco del el sendero del loco la entrega solo se puede experimentar en el Dios Sol ¿y sabéis por qué? porque es la emanación de la vida que tú eres es el primer paso que tú das incluso antes de la entrega entonces la entrega significa para mí conciencia yo llego aquí estoy buscando una silla y veo que no hay silla hablo con Pepi Pepi ¿me puedes dar una silla? va no queda en silla la entrega es darme cuenta que si yo no me quiero sentar el suelo me tengo que ir fluir con la vida en cada momento estamos andando si nos empeñamos en algo queremos conseguir algo y vemos que no que no sale que hablo y que hago y que no no es como al final no termina de salir no empujes esa puerta y dirá bueno pero te puedes equivocar porque de hecho por la restricción que has hecho antes tienes que vivir esa experiencia claro que sí y escucha esto también entonces las cosas importantes de tu vida suceden suceden yo viví un gran cambio de vida que jamás pensé que lo iba a vivir ni lo olí y sucedió en la vida un coquillo por la espalda que no ve en la vida lo único que para lo único que nacemos y es lo único que nos llevaremos es la conciencia la evolución de la conciencia dicho esto para mí es muy importante que me hayas hecho esta pregunta porque porque yo también me la hice porque vuelvo lo voy a compartir bajo mi punto de vista ¿por qué vuelvo? ¿por qué tengo que nacer y morir? ¿y por qué tengo que morir y volver a nacer? ¿por qué? pues mira como todos los que estáis aquí me conocéis y sabéis yo necesito entender y sentir a mí no me vale sentirlo si no lo entiendo y no me vale entenderlo si no lo siento estamos hablando del yin y el yang el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro ¿por qué? ¿por qué? hice esa pregunta porque yo necesitaba entenderlo porque escuché un vídeo de de la fundación de la fundación espató y se estaba hablando del proceso de bueno había teorías ¿no? que se comentaban que había alguien en un túnel que te engañaba que te mandaba para abajo ¿no? yo evidentemente yo no hago nada mío que no sea mi experiencia lo cual para mí digo no sé si será verdad o no pero en principio yo no lo sé no lo sé y entonces hice la pregunta y le hice la pregunta a lo más profundo de mi corazón que soy yo en un nivel diferente de conciencia en mí no fuera y tuve la respuesta porque cuando te escuchas a ti mismo todas las respuestas están en ti no hay nada fuera que tú no sepas todo está en ti el conocimiento la sabiduría está en ti jamás encontraremos fuera ni una cuarta parte de toda la sabiduría que hay dentro nunca porque fuera no está está dentro entonces bueno hice la pregunta y dije yo necesito entender esto y cuando lo entiendan necesito sentirlo ¿para qué? para experimentarlo y lo experimenté entonces yo dije ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué veo ¿por qué veo gente que las personas de este mundo ¿por qué tienen que morir? si no pero luego vuelven a nacer otra vez pero vuelven a nacer en un mundo de sufrimiento y hostil pero ¿esto qué es? ¿no? ¿por qué? ¿quién? ¿quién decide? o sea ¿mi creador? ¿qué es lo más grande que yo tengo? ¿qué es lo que yo amo por encima de mi vida? no me prepara este escenario a mí a menos que yo no lo entienda entonces lo voy a explicar muy básico en dos minutos porque tenemos que hacer la media imaginaros por un momento porque yo hice la pregunta ¿qué es la matriz? ¿esta matriz qué es? ¿y cómo puedo salir de aquí? entonces fíjalo como todos son niveles de conciencia todos son pasos que tenemos que andar en el camino saldrás de tu matrix cuando tengas un nivel de conciencia para poder salir ¿me explico? lo voy a decir más básico imaginaros que el mundo imaginaros que en el mundo tuviéramos diez perdaños que subir para salir del mundo ¿vale? lo voy a decir así como estilo cuento para que se entienda bien y ahora resulta de que el mundo este lo he creado yo mi mundo forma parte de mí porque yo soy una parte del mundo y el mundo en sí mi mundo cien por cien responsabilidad de mi vida entonces me doy cuenta de que yo pongo fuera situaciones para quedarme enganchado y que mi ascensión sea más lenta porque hay un miedo profundo en mí que no vamos a entrar aquí ahora que es lo que es entonces por eso hay muchas teorías y se habló muchas personas nombraron a Jesús y decía él decía el camino recto el árbol de la vida el pilar del centro siempre eres tú entonces si yo quiero fíjate la respuesta que sentí en mi corazón si yo quiero salir de esta matriz si no quiero este mundo toma el camino recto ¿cuál es el camino recto? el camino del justo el camino del yo soy el camino del no me identifico con lo que veo no justifico lo que veo entonces mi conciencia si necesito vamos a decir por llamarlo de alguna manera diez niveles hasta llegar al nivel diez para no volver por estados de conciencia y por vibración a ver otra vez una realidad que no quiero necesito hacer el camino del justo y el camino del justo es el camino del impecable y la vida está constantemente llena de pruebas y tentaciones que tú misma te has puesto para hacer no sé si os suena de algo la culebra que le habló a Adán cuando o a Eva cuando mordió la manzana hago esto o sea yo tengo que ir a esa puerta y sé que tengo que ir a esa puerta pero pongo un montón de caminitos y ahora voy así para no llegar a la puerta y el camino del justo es el camino de la superación de las tentaciones que tú misma te has puesto sea lo que sea lo que yo vea afuera trasciendo la materia y yo no lo hago si tú me golpeas yo no te golpeo yo te amo pero me aparto no te pongo el otro lado para que me pegue otro bofetón entonces el camino del justo es el que está en un sitio privilegiado en un puesto de trabajo y tiene mucho sitio donde mete la mano y sabe que son tentaciones y que si a él no le gustaría que le quitaran nada él no tiene que quitárselo a nadie y la vibración se va expandiendo entonces en una sola vida se puede alcanzar el nivel 10 y salir de tu sueño de tu matrix en una sola vida se puede hacer si haces el camino del justo el camino del impecable es una simbología lo que se nos ha hablado de ese gran hombre una simbología de pureza cuando tú no te identificas con la materia pero no la niegas pero la tentación está aquí la tentación está por todas partes el otro día el otro día el otro día vi una película con mi chica y la verdad que me encantó porque se me habló a través de una película de una simbología tan bonita que dije lo pillé lo pillé lo acabo de pillar lo acabo de pillar y es simplemente ser el justo parecerse a esa simbología que conocemos de Jesús es muy sencillo muy fácil ve por el camino recto pero no vayas por el camino del samaritano no vayas por el camino del derbatín samaritano porque es el camino de la ignorancia no te vayas por el camino del riguroso porque es el camino de tu destrucción vete por el camino del recto y verás como paso que des las tentaciones se volverán muy grandes porque vas directo a casa entonces ve por el camino del recto y cógete cógete porque siempre habrá una tentación fuera colocada por ti para hacer la curva y entonces en una vida dirás un nivel de conciencia dos niveles de conciencia tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve diez niveles de conciencia he aprendido a amar o sea, amar he recordado que soy amor puro y si estás en un nivel de vibración diez no puedes volver a nacer aquí bueno, vamos a cerrar, ¿vale? muchísimas gracias gracias y hasta la próxima ¿vale? adiós gracias a todos